La educación y por ver cómo va surgiendo esta narrativa de la educación a partir de todos los cambios y de lo que nos toca atravesar. Bueno, como bien dijiste, estamos justo en un periodo crucial. Muchos están cerrando notas, desesperados para recuperar lo que no se pudo, lo que no se hizo. Estamos también acompañando muchos desde el cuerpo docente frente a una nueva forma de educación. Hay que pensarse en trimestres, hay que pensarse en pos de mesas de exámenes tradicionales. Entonces el trabajo apunta mucho a habilidades que tienen que ver con la comprensión, con la expresión oral y escrita, con los hábitos de estudio, con lo propio que se piensa en función de la etapa diagnóstica y de los acuerdos que hacemos institucionalmente en las reuniones plenarias. Entonces nos formamos líneas de acción a partir de la articulación de un plan de gestión directiva y las propuestas curriculares, siempre con una excelente predisposición del cuerpo docente que a pesar de los avatares que se pueden dar por fuera o desde los contextos que nos atraviesan como trabajadores, apuestan en su respuesta profesional a la hora de trabajar con los estudiantes. Yo estoy enamorada de esta comunidad, de esta escuela, de la gente, de los estudiantes y también de las familias que se acercan a la escuela y lo expresan en las entrevistas que tengo la fortuna de tener y en las entrevistas iniciales del primer año. Es una escuela que pudo salir adelante gracias al esfuerzo de muchos y hoy está repensándose siempre en cómo apostar a elevar sus expectativas en cuanto a las demandas en lo específico de los logros académicos. Ya superamos una realidad que antes nos limitaba mucho y ahora nos ponemos la vara un poquito más alto, los proyectos son maravillosos, el cuerpo docente es un cuerpo docente comprometido, que hay que entenderlo que para cada proyecto se dona mucho de tiempo personal, tales como obras de teatro, la jornada de ESI, los proyectos que se dan en los viajes, los viajes que se proponen son viajes puramente pedagógicos, jornadas que nos enriquecen en lo humano y bueno, esta previa del primero de mayo nos dimos el lujo de celebrar juntos la comunidad con reunión de trabajo pedagógico. Primero trabajamos, después comemos. ¿Y cantidad de alumnos, Jorge Vila? Tenemos 500 alumnos, 536 alumnos en la actualidad. Bueno, esto es importantísimo, el profesorado ayer se desplegó en un acto muy creativo, por el 25 de mayo digo, muy creativo pensándonos en esta futura profesión docente. Estamos trabajando también con proyectos de fortalecimiento de la trayectoria de nivel superior, con propuestas que nos acerquen también a nutrir desde todas las aristas a estas futuras docentes, a nuestras futuras colegas. Gracias. 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 Gracias.